Papi, nosotros somos los del momento Quiero decirte que usted está Como la motora, bien bien guiliado Como a San Porodá, abusando, abusando de la choriza loca Oye, yo soy nota loca de la primera Baila apretaito y suavecito 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 A la que vino bien suelta Con una palita por la narca violenta Irá brillando en la lenta Sienta, ve aquí, tréntame uña aquí Que tú tienes lo que alimenta La nueva estrella musical La capote de ex-DJ Haciendo buena música Haciendo buena música Aguántate lo batito, oíte Baila apretaito y suavecito Baila apretaito y suavecito Baila apretaito y suavecito Baila apretaito y suavecito Cabecito Starry Music Haciendo buena música Cacapote Mix DJ Starry Music